¿Qué es la apuesta de los emprendedores? En común todos los proyectos, los tres proyectos que se han presentado y con el adiciente, que yo creo que siempre es un incentivo, de un premio en metálico de unos 1.500 euros que irán dirigidos al proyecto ganador. Quizá lo novedoso es precisamente que sea emprendimiento social, es decir, proyectos de carácter social donde hay nichos ya de trabajo, ¿no? Bueno, pues efectivamente Fue labrada es una ciudad que saben que apostamos mucho por el ámbito social y en esta dirección creíamos que dirigir a los emprendedores al terreno de lo social nos parece que es un ámbito donde hay mucho que desarrollar, donde hay mucho que aportar. Y en este sentido, pues los grupos de trabajo, los tres grupos de trabajo han encontrado distintos ámbitos, pues desde aplicaciones informáticas que pueden ayudar a realizar cursos, a, bueno, pues a cómo colectivos jubilados pueden desarrollar otro tipo de experiencias. Y de alguna forma, pues buscar ámbitos donde el emprendedor pueda, bueno, pues ver realizada su profesión. El ser de nuevo la primera vez que se hace en todo el país, creo que es un plus que añade a Fue labrada en este caso, ¿no? Bueno, nosotros nos caracterizamos por ser innovadores, ¿no? De hecho, tenemos varios proyectos vinculados a la Unión Europea, dirigidos a todo lo que tiene que ver a la innovación, vinculado con proyectos de empleo. Y esto es uno más, ¿no? Es un proyecto de lanzadera de emprendimiento social, que es verdad que somos los pioneros a nivel nacional, junto con la Fundación Santa María la Real. Y, bueno, pues creemos, yo siempre digo que hay que exportar ciudad. Yo creo que este es uno de los ejemplos exportables de la ciudad de Fue labrada. Bueno, pues la idea es Activa Senior. Activa Senior es un proyecto precioso que hayas puesto sobre la mesa y que, obviamente, ha sido el ganador con ese cheque de 1.500 euros. María Ángeles, cuéntame, ¿este proyecto cómo surgió? Tú has dicho antes que eras psicóloga y tienes mucho que ver también con los mayores, ¿no? A mí no me lo se llaman los ancianos, a nosotros no nos gusta, pero cuéntanos, exactamente, ¿por qué habéis implementado este tipo de proyecto? Pues mira, yo soy psicóloga, hice hace unos años un máster en gerontología y atención al adulto mayor. Y yo ya había hecho por mi cuenta algunos pequeños talleres en colaboración con la Asociación de Vecinos de mi barrio. Y, bueno, habían tenido muy buena acogida. Y lo que pasa es que quería hacer una escala un poquito más profesional, más seria, con más proyecto, con más proyección, con más apoyo de instituciones, etc. Entonces, pues nada, de la forma más tonta vi el folletito de la lanzadera de emprendimiento social, dejando un libro en la biblioteca. Y dije, pues voy a llamar, a ver. Y en cuatro o cinco días, porque esto fue totalmente express, pues estábamos en marcha. O sea, casualmente uno de los retos que lanzaba el ayuntamiento era hacer un proyecto dirigido a las personas senior. Y, bueno, tuve la grandísima suerte de que tanto Sara como Raquel, aunque no tienen nada que ver con este ámbito, se subieron al tren de este proyecto y gracias a ellas, pues el proyecto ha sido un proyecto ganado. No, no sé, todos hemos trabajado igual, o sea, hemos puesto todo nuestro empeño en cada proyecto y al final pensábamos que teníamos las mismas oportunidades todos de ganar. Eran proyectos muy diferentes, pero todos con posibilidades. Entonces, cuando han dicho nuestro nombre, ha sido como que, bueno, genial. O sea, no lo esperábamos, pero estoy muy contenta porque me parece que es algo muy necesario, de verdad. Que todos, porque al final, a lo mejor, algo que haya podido observar el jurado es que los otros proyectos van encaminados a un sector, que es ese sector y ya está. Pero el nuestro, al final, todos y todas vamos a llegar en algún momento a ser parte de esta población. Pues en principio eso, o sea, fue un reto que lanzó el ayuntamiento. También es verdad que anteriormente habíamos intentado conectar personas mayores con adolescentes y no lo veíamos, no lo veíamos, se vino abajo. Entonces, luego ya con este, la verdad que, por ejemplo, mi enganche total fue cuando hicimos las entrevistas y hablamos con las personas y hablamos con las personas y realmente, de verdad que vimos que era necesario. O sea, porque son, como he dicho un poco en eso, es que son como muy individuales, pero les encantaría formar parte de algo.